En conmemoración al Día de la Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias, miembros de la comunidad universitaria se reunieron en la sede de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, ubicada en la localidad del Sanjón. En un emotivo acto se brindaron palabras alusivas a la fecha y se recordó a miembros de la facultad que fallecieron el año pasado. Se realizó una plantación simbólica de dos árboles de la especie del palo borracho en memoria del ingeniero agrónomo Rubén Osvaldo Orieta, miembro del Consejo Consultivo, y de Santiago Díaz, ex estudiante de la Ingeniería Agronómica. Familiares de los homenajeados colocaron la insignia en los árboles y el nombre del ex alumno quedó inmortalizado en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía.